Hola chicos y chicas, buenos días. Nos dirigimos camino hacia el médico. Tengo que hacer una cita con el médico porque ya tengo varios días que me duele mucho la rodilla. No solo la rodilla sino toda la pierna o más bien la rodilla hacia abajo. Me duele tanto que no la puse, no puedo ni doblarla, pero me puedo sentar bien porque me duele muchísimo. Y yo no sé, no sé qué sea, entonces pues voy ahorita con el médico a ver qué nos dice. Porque empiezo el día normal, pero después de que yo empiezo a caminar y todo, cuando llego a Talía a la escuela y regreso ya con dolor. O sea, tanto que ya no me puedo ni agachar a quitar los zapatos, me tengo que sentar y con esfuerzo quitarmelos. Entonces ayer estuve caminando mucho y todo el día estuve de día con dolor. Y no es que se me hincha ni nada, pero no sé qué sea. Entonces vamos a ver qué nos dice. Estamos aquí donde vengo al médico. De hecho es un consultorio aquí en un centro comercial. Ahí donde ve que se abriendo la puerta y es el consultorio del médico. Y hagamos 20 minutos antes. Así que vamos a ver a los pajaritos. Aquí cuando venimos aquí, Talía le encanta porque se están estos jueguitos aquí. Le encanta ver a los periquitos también. Pero de hecho aquí todos los negocios ya están cerrados. Solo están, es un súper aquí. aquí. Y aquí había una pizzería pero al parecer que no funciona. Aquí había acá un banco. Un bar. A lo mejor si abre de noche, no sé. Porque tienen los letreros ahí. Y muchos periquitos. Bueno, pues ya hemos estado con el doctor y no encontraron nada en mi rodilla. Eso más que nada era lo que quería saber. Que no tuviera alguna fractura o algo. O sea, no está inflamada ni nada. Lo que me dice, porque me estuvo tocando varios lados de la rodilla y donde me duele más es la parte de atrás. Entonces lo que me dice quizá que algún movimiento muy brusco, no sé. Y pues se torció por ahí algún tendón o algún nervio. Pero que eso pues se quita, ¿no? Pero que si se ponía doliendo mucho y se ponía peor, entonces pues ya que fuera otra vez para que me sacara una radiografía o algo. Me dijo pues que tomar algún analgésico. Sí, el dolor era muy fuerte y pues llevármela tranquila. Pues no hacer movimientos muy bruscos con la rodilla. No irme a correr. No correr un maratón. Y pues es lo que me dijo. Lo que pasa que me duele más como que cuando camino mucho, como que se me lastima y no sé. Pero ahorita hoy no he hecho mucho, no he caminado mucho entonces no me duele tanto. Este, pero bueno, ya es jueves. Mañana, mañana voy a tener a Talía en la casa porque mañana es el carnaval, entonces este, se va a quedar en casita. Y el sábado nos vamos a ir a trabajar desde temprano y torquillo. Pero, bueno, está bien salir de casa. Mañana tengo que entregar unos trabajos en la escuela orales, entonces tengo que llamar por teléfono a mis profesores, uno de inglés y uno de sociedad. Este, que hablé con él el martes y nos, o sea, fue una hora hablando por teléfono porque estuvimos repasando todas las lecciones que ya entregué y en una hora no terminamos. Entonces me dijo que sacara cita otra vez porque hay que apartar un tiempo con el profesor para hablar con él. Entonces mañana me toca otra vez otra hora. A ver si Talía me deja hablar por teléfono. Este, pues ya, que les cuento eh, ahorita fuimos a trabajar este, Ricky se fue aquí al super a comprarse un café porque este, compró una, una, como una taza, no como un termo, tipo así como un termo de estos, pero especial de la, de la tienda esta, entonces este por, por un año no va a pagar por café, creo que pago como trescientas coronas por él, por el termo, entonces puede tomar todo el café que quiera, o sea, va y se hace su café y a la caja enseña que es el termo y lo pasan por la registradora y ya. Entonces el que anda a la calle tanto y así con el clima tan feo y con tanto frío, pues si le conviene este porque toma mucho café. Puede ser café, chocolate, capuchino, y ya viene mi escocito. ¡Aaah! Fue missing cup. Esa es la taza de Stats Oil. Entonces allí puede tomar todo el café, es refill. Hello everybody otra vez, hoy es sábado, este, acabamos de terminar de trabajar y nos estamos compensando con un rico hot dog francés, así se llama. Lo bueno es que me vean de Francia, díganme si hay hot dogs así allá. Es un France hot dog, y esta es una cechicha con bacon, con tucino, y la de Ricky era una de... ¿Viltsin? Ya me diré por... Wild Pig. Wild Pig. ¡Muerco salvaje! Se oye raro en español. Era de Levo Iscone. Sí. Sí. Levo Iscone, Leory. Levo Iscone. Es que no chao en el Texas, es que no... ¿Comprende? ¿Comprende? Sí, pues, ¡comprende! Si. Pues, ¡qué le haut! Saba. Saba bueno ya, al mejor, lo bueno. Saba bueno ya... eso nos vamos al respecto. Quiero enseñarles este Este rinconcito que mi esposo me hizo Antes solía yo Maquillarme normalmente en el baño Pero A veces si ocupaba un poquito más tiempo Del necesario Entonces Ricky dijo Voy a hacerte un rinconcito para que tengas todas tus cosas Y Mira Tengo un espejo Me puso aquí unos este Botecitos para que Meta ahí mis cositas Este De basura Y aquí tengo mi esquinita Este Mi esquinita de belleza Así que estoy muy contenta Estoy muy contenta Y Este Ahorita estoy Este poniéndome Poniéndome Veja Hoy es lunes Pues no hay mucho plan Más que Este Terminar unos trabajos que tengo pendientes Y La casa Y ya Me veo la cámara aquí Acá Ahí me veo No sé si estoy viendo ustedes Y bueno Quería enseñarles este Este Va a ser ahora mi lugar preferido De la casa Hola Hoy es este Ya estamos a martes Que rápido pasan los días Este Hoy Les grabé un video Que al ratito voy a subir Sé que van a ver primero el otro Antes que este Y ahorita voy a ir ya a portalía Ya van a ser las 3 de la tarde El día se pasa muy rápido Pero me gusta que los días se pasen rápidos Porque el domingo Voy a recibir una Una sorpresa Está muy bonita Bueno no es sorpresa Porque ya sé que voy a recibir Estoy esperando el domingo Con muchas ansias Ya les contaré después Por qué Así que Si Me gusta que los días se pasen rápido Que pasen Que corran Pero A partir del domingo Que se detenga el tiempo Por favor Y ahorita voy a ir por talía Este Está lloviendo Bueno no está lloviendo Ha estado lloviendo todo el día Ahorita ya se ha dejado Pero miren el cielo A ver Miren el cielo Está súper nublado Desde Así Ya tiene días así Este Con mucho viento Pero no está haciendo tanto frío Está soportable Lo bueno que ahorita No está lloviendo Ahorita que ya me voy a ver Si en el camino No nos agarra la lluvia Que tranquilidad Qué tranquilidad Y qué silencio Pues sí Espero que ahorita no me No me agarre la lluvia Estoy viendo que se me fue como rojo aquí Lo que pasa es que hoy Intenté hacer este Ponerme Cuando yo voy por talía Me llevo una chamarra Esta Porque el traje con el que andan ahí Miren este Miren este Este traje Morado Y pues como andan afuera Brincando en el agua Y todo Pues obviamente se moja Y yo siempre traigo Y yo siempre traigo una chamarra Esta para no ponerle Esta porque Está mojada Pero como les digo Ay se me olvida Eh Le tuve que poner Esa mojadita De las manos Y De las mangas pues Y de los pies Este Y les digo que no está despistada Porque ayer se me olvidaron Las botas Y las botas De lluvia Que ella usa En la guardería Estaban empapadísimas Así Les Les goteaba agua Por Ay Apuesto Apuesto Pero ok ¿Qué te pasó? Upsi Miren como no quieren Que se moje Si se revuelca En el pasto mojado Entonces pues Ayer Puse unas bolsitas De plástico En los pies Para poderle poner Las botas Pero no Mira lo bueno Que ya El viernes Sale de vacaciones Los viernes Son vacaciones De verano A partir de lunes Tiene una semana De vacaciones Mira la loca Loca Talía Ay Te picaste Mira ya te ensuciaste Vámonos Vámonos Ya no te avientes Al suelo ¿Qué? Saluda mi amor Saluda mi amor Diles ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien Yo Chicos me sigue doliendo Mucho Mi pierna Es en esta parte Pero por aquí Se me duele tanto Que no puedo doblar El pie Para quitarme Los zapatos Este Pues solamente Estoy agachándome Pero para quitarme No puedo Aquí Es nomás Que lo puedo subir Porque me duele Entonces Últimamente Lo que hago Pues es que me siento Aquí en las escaleras Y pues con mucho cuidado ¿Qué? ¿Qué? Porque ni así Con el otro Me lo puedo quitar Sí, ahorita Yo creo que sí No Porque me duele mucho El hacer esfuerzo Con la pierna Este Aquí está la entrada Al castillo ¿Esto? Bueno, kanske Por Bale Keep say Justo Por Bale вдруг En el La Artículo Conce En el ¿Se Quieren Conde La Apartments ¿Cuál ¿Concó ¿Cuál Si Pues Que Love Por eso están los palos, esos ahí. Están los palos. Estas paladas. Ay, es inevitable no brincar en celular por el empedrado. Ya no, para. Eh, shoot. Salimos de un cielo muy despejado, de aquel lado, muy azul, con sol. A entrar a las nubes de tormenta aquí, donde hay un hermoso arcoíris. Y empieza la lluvia. Allá donde veíamos, alcanzábamos a ver todas las nubes, estas nubes negras. Y allá donde estábamos, estaba el sol muy bonito. Vamos a atravesar el arcoíris. Vamos a ver si encontramos el cofre, el tesoro, al final del arcoíris. ¡Ey, una vaca tirada! Chicos y chicas, aquí despido el video de hoy. Nos vemos para el siguiente video. Sí, despídete, di adiós. Habla bien. Dí adiós. No sabe qué tanto dice. Pero bueno, nos vemos para el siguiente video. Cuídense mucho. Quiero hacer una mención muy especial en este video, que sé que no tiene nada que ver. Pero bueno, les comenté en este video que estaba esperando una sorpresa para el domingo. Y ya me llegó a mi empresa. Un paquete con cosas mexicanas. Y bueno, el paquete no llegó solo, el paquete llegó con mi hermano. Y ahorita estamos de fiesta, estamos contentos. Pero bueno, eso ya se los platicaré en el siguiente vlog. Pero quiero hacer una mención muy especial en este vlog a una persona que la verdad no esperaba para nada que pueda recibir algo así. Para Lucía Espitia, creo que sí es así. Este, que me mandó una pequeña carta. Y me mandó un regalo que estoy tan emocionada cuando leí la carta que de veras que casi lloro por las cosas tan bonitas que me dice. Este, Lucy, no te conozco. Creo que no nos conocemos, creo que no te conozco personalmente. A lo mejor alguna vez te vi siendo amiga de mi hermano. Pero quiero darte muchas, muchas gracias por los regalos que me enviaste. Estoy súper enamorada del aroma. Estoy hasta, de verdad estoy hasta temblando la emoción. Estoy súper enamorada del aroma de este de topo. Está genial, que la verdad ni me lo voy a querer poner para no acabármelo. Y la crema también huele deliciosa. Muchísimas, muchísimas gracias. Me encantaron también las postales que me enviaste. Me les pedía también esta postal de mi tierra. Que yo también espero algún día ir. De verdad, de todo corazón, te doy las gracias. Gracias, este, no, 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 la verdad que no. Ni por aquí me pasó que pudiera llegar alguien así con los videos. Muchas gracias, te mando un súper beso. Este, no sé qué más decirte más que gracias. Y pues para todos, amigos, espero que les haya gustado este video. Ya estaré subiendo más cosas ahora que está mi hermano aquí. Pues iremos a visitar varios lugares de Dinamarca. Así que estaré tomando videos y explicándoles de los lugares que vayamos. Muchas gracias y nos vemos para el siguiente video. Bye.